Bueno, entonces vamos a iniciar otro video aquí en nuestro canal Sochapin, aquí en las piscinas, amigos. El día de hoy estamos aquí ya en la serie de la convivencia de las chicas con sus hijos. Entonces, nada más para hacer una demostración, Beatriz y Nelson se han tirado del elefante para demostrarle a aquel chavo que se iba a tirar. ¿Qué pasó, Jessica? Ya me tiraste a lo que no te te candela. Ok, entonces, miren ustedes, estas piscinas, pues sí, a mí me gustan. Pensé que no podía nadar y iba a venir. ¿Qué pasó, Nelson? No, pero yo sé que no podía nadar. ¿Verdad? En Nelson ya iba a acabar salgadita. Sí. Vení a ver aquí. ¿Qué onda? No, yo te iba a enseñar mi pierna. ¿Mi pierna? ¿Verdad? Vamos a ver. Mira, más o menos, ya me va a cuidar. Aquí fue donde se me dañó, mira. Ah, sí, sí. Se mira ahí. Ajá, sí, se me va. Y me salió hasta acá. Ulurún. Ajá. Ok, así para que miren la pierna de Nelson. Para todas las chicas, pa' vos. Mirate el clavado, ya me tiré el clavado. Pa' la man. Estos manes. Nelson, esperita que te tiré el gritar en el aire. Ahí va Nelson a tirarse nuevamente. Tírate, le tiré uno, dos, uno. ¿Andrita? ¿Qué pago, pues? Aquí. Tírate. Tírense pa' mucha. Bueno, miren, los chicos se van a tirar ahí. Los dos al mismo tiempo. Dos. Dos. Y qué? Tres. ¡Toma, Chepi! Ay, mi mamá. Me la pasa por hablar tramposo. Así suave me la hizo, mira. ¿Querés ver que así se la pide caer ahí encima? Dale, a ver. ¡Pate! No, ya estás a llevar. ¿No estás a llevar? ¿Qué? Toma. ¿Ya ves? El niño clavado se tira, dice. Pato, me voló la perra. ¡Po papá! ¡Po papá! Bueno, y ahora tenemos aquí a las madres con sus hijos aquí en estas piscinas. Por aquí tenemos a Luis, tenemos a Daniel, al gringo, a la Beatriz y a Sandra. Vamos a ver cómo. ¿Cuál es también es Chepi? ¡Chepi! Oye, él es el Chepi, dice. ¡Cuál es también es Chepi! ¡Eso! ¡El Chepi, dice! Muchísimas, ¿les enseñan a nadar a sus hijos? Yo a él le enseñaba. ¿Cómo le enseñarías? Yo le enseño a ti, después, mira. ¿Ves? ¿Ves? ¡Ven a mi abogado! La única es que está hondo. ¿Está hondo? Sí, porque... ¡Hala, dame un niño! ¡Me ha quitado hondo! ¡Te lo regala, dice! ¡Hala, regalame un niño! ¡Te lo regalas! ¡Nada, pues, nada! ¡Vivo! ¡Miren, miren! ¡Párate! 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 ¡No está hondo! ¡Párate! ¡Ah, pues! ¡Te voy a enseñar nada! ¡Párese! ¡Mira, pues, te voy a enseñar! ¿Así, mira? ¡Sí, mira! ¡Mira, pues, esto me va a enseñar! ¿Ves? ¡Despacio! ¡Veniste! ¡Veniste! ¡Tírate! ¡Mira, mi hijo! ¡Vení, pues, te voy a agarrar! ¡Mira, espérate! ¡Aquí está tirado! ¡Vení, espérate! ¡No, no, no! ¡Aquí no te puedes tirar! ¡Te vas a golpear! ¡Vení! ¡Que se tire! ¿Te va a golpear? ¡No, hombre! ¡Ahí no venga el agua, va a caer, pues! ¡No, déjalo venir! ¡Ave! ¡Así, mira! ¡Tiene que aprender a nadar! ¡No puedo! ¿Ya aprendió a nadar? ¡Ya puede! ¡Era él por eso dice que ya puedo! ¡No, hombre! ¡Está todo así! ¡Mira! ¡Yo a él no lo agarro mucho! ¡Mira! ¡Ajá! ¡La cintura lo agarra! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No te vas a hundir! ¡Ape! ¡A tus manos! ¡Soltante! ¡Yo te estoy sosteniendo! ¿Qué? ¡Te estoy sosteniendo! ¡No te vas a hundir! ¡Porque yo te estoy agarrando! ¡Ape, nada, ve! ¡Sí, así como yo! ¡Es que le enseña al gringo cómo le hace! ¡Mira al gringo cómo le hace! ¡Mira! ¡Mira el pelón también! Pelón aguevado. ¡Holos viro yo! ¡Mira la mano o pelón? ¡Mira la mano! ¡Eso! ¡Así pelón! ¡Así! ¡Está los ojos! ¡Cierra pelón! ¡Mira! 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 ¡Mira conmigo! ¡Mira! ¡Mira las manos! ¡Mira! ¡Mira la mano! ¡Mira las manos! ¡Así! ¡Soltame el colón! ¡Colón de huevo pelón! Que pucha que agarró agua al gringo muchacha Venía a las patitas también Venía a las manos Así mira, parate, parate Parate Aquí está, aquí está Pache Mira, te voy a enseñar Así mira, así ve Veníte, veníte No, no, no te vas, no te vas Se aguevan los güeyes Para que se asustan los niños Parate Va pues Aquí sí, parate, aquí sí está Pache Parate Ahí estamos Ya Aquí todo está Pache Te pucha y agarró un poquito de agua Eso, así, bravo Feroz Bravo Daniel, Luis Así en esto que las manos ven Que la quiero decir Vaya pues Miren a la Sandra La Sandra me regala a sus dos hijos Un logro La Sandra renueva su vida Y ya no es madre Ya no es madre Mira cómo se hacen las manos pues Quédate Va pues ¿Querés que te enseñe Luis? Sí Aquí te parás vos, Marco Mira Mira la mano Así No, 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 no Así no Así Así Arriba Así Despacio ¿Ok? Eso Así No se ve los ojos No te vas a hundir ¿Sí? Pero abrí los ojos Abrí los ojos ¿Vos tenés que ver ahí? Eso ¿Vos tenés que ver ahí? No te vas a hundir No te vas a hundir Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Travolis Ahí sí Mira Un logro ¿Vas a hacer otra vez, gringo? Aquí ya te puedes parar Tú Tú Te puedes parar Tú A él le gusta nadar Mira Mirame Quédate aquí parado Y te voy a enseñar ¿Ves qué bregado? Uy, chica gringo Mira, mira Dale Yo, yo Si vos Por algo Es hijo tuyo ¿Vos? Eso le fascina Ah, está bien ¿Viste? ¿Cómo vas a ver? A ver Una competencia Que tú traes Entre los dos Vas a ver Que aguanta más Debajo el agua ¿Así ves? Vos, Marquito Y con Danielito Espérate 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 A la cuenta de tres A la cuenta de tres Va, papá Espérate Ahí lo metes Vamos a ganar La que dilate más Se gana un helado Va, pues Sale, pues Ya la mano Bien, pues Uno Dos Y Tres Tres Fuera, papá Daniel Luisito Sale luego Patrocinado Por Kimpong No respirar No me deja respirar Aguanta Aguanta ¿Qué es eso? Yo voy a decirle Yoel ¿Vas a ver, Daniel? ¿Cómo lo haces? Daniel, vamos a ver No tienes que jalar agua No te ahogar Tú tienes que respirar Mamá 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 Mamá, mire Mamá Mamá Aquí, aquí Al gringo Lo voy a llevar En los altos niveles Cuidado con las orejas Cuidado con las orejas Cuidado con los oídos No te tienes que poner así del lado Porque te entra agua Tienes que ser así No, no, no No, no Solo nadar Así del lado No, porque se te meten agua en los oídos Ajá, sí, sí Ok Va, tenés tu mano aquí En mi tapa En mi tapa Es que porque vos estás así No tienes que ponerte para un lado Mira Eso, lindo ¿Dónde tienes agua? Aquí Él puede nadar con los brazos O la ronda de los pies No te tires ahí Nadar con los brazos Nadar con los brazos ¿Eso? No, así Me sorprenden estos niños Que están aprendiendo a nadar rápido Así, mira, ve Ringo, mira Ringo Ringo Eso Mirense a Daniel Suscriptores Otra vez Demostración Luis Luis Yo te voy a enseñar a nadar Aquí, mira pues Mira pues Enseñalos a que se tiren de la orilla Ya pues Amo Mira esto es aviante de aquí Dale a ver ¿Quién te va a dar? 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 Cáete aquí, para Ahí está, pachito Tírate 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 Tápate la nariz Tírate Tápate la nariz Y caí sin cara Tírate Tírate ¿Quién te va? ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a dar? Están aprendiendo a nadar? Si, a ver. Nos echamos un clavado así bajo de agua, como nos echábamos en el río. Tapate la nariz por un clavado. Uno. Uno aquí. Yo digo que al gringo un año le hace falta igual al Luisito. Si va. Tapate la nariz. Tapate la nariz. Hay que traerlo más seguido a la piscina. Cabal. Ok, pues entonces miren, de esta manera es como las chicas comparten con sus hijos aquí en este día. La verdad es que me imagino, me imagino yo que ha de ser chilero salir a compartir con sus hijos. Eh, no sé. Jaja, logró. Qué nivel va. Jajaja. 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 A ver. Ya están perdiendo el miedo va. Jajaja. Ganémosle, ganémosle. Ganémosle al lado. Ajá, ajá. No solo mete la cabeza. Mira, mira. Dale Damien. Jajaja. 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 Nosotros si vamos a ganarle va. Vamos a ganarle. Solo así. Solo así. Uno, dos y tres. No, no, no. Métete pues. Métete. Jajaja. Mira, mira. No vais a respirar, no vais a respirar. Sale con un elce, sale con un elce. Así no, porque si no te entra agua. Ok amigos, entonces. Estamos llegando al final de nuestro video aquí. De la manera que comparten aquí las chicas. La convivencia de los niños. La convivencia con sus hijos. Vean. Jajaja. Jajaja. Mien. Mira. Uno, dos, tres. Bueno entonces sin más que decir nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Mien. 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 Mien.